Esperamos, el 13 vamos a estar apoyando No vamos a llegar a ir a Ophomer Porque el tema capital económico Se complica, como todo bruguayo Pero un aguante para la gente también Porque siempre Está bien, y... Nos vemos el 20 y el 13 Saludos a toda la gente Bueno, gente de Catalepsia Un gusto haberlos tenido por acá Esperemos que para la próxima venga también el otro compañero Sí, le tenemos que hacer la cabeza Lo que pasa es que no sé, el tipo Andaba complicado y no vino Lo va a escuchar por internet así que le mando un saludo Un gusto tenerlos por acá Los esperamos para la próxima Yo por mi parte los veo ahora el fin de semana O si no, si no llegan a venir Bueno, en el 20 en la torre Exacto, agradecimiento Por habernos traído acá A hablar un poquito, a dar a conocer la banda Porque siempre es un granito De arena, ya te digo, nosotros tratamos de difundirnos De difundir el metal O que sea, difundirnos a nosotros Y esto es terrible oportunidad también para nosotros Una radio, la radio Maldonado La radio que pasa metal Gracias, bueno Ahí está, las gracias Agradecido estoy yo de haberlo tenido por acá Gracias por la buena onda Gracias por compartir La pilsen de siempre Gracias por la cerveza Y bueno, a ustedes les digo Nos vemos el próximo lunes Nos vemos en realidad este domingo Allí en la fábrica de Tossi Haciéndole el aguante a las bandas de Maldonado Y por acá los espero el próximo lunes A las 21 horas Esto fue Necropsia Mi nombre es Sergio Hasta luego gente Los dejo con los grandes Gracias por ver el próximo lunes Seve down the slopes Seven bloodied hopes Seven are your burning fires Seven are your desires Me Y mana Teいる Y Y Y Y Y Y Y Y